Estoy buscando una gran chica que alivie mi corazón Que me ayude a superarme este trauma del amor La mujer que más quería de mi vida se marchó Porque en mi plata no había, no le importó mi dolor Pugitiva de mi amor Luchar tanto y arriesgar por superarme en la vida solo para terminar Víctima de tus mentiras no imaginé nunca jamás Que ya si me engañaría aún no puedo asimilar Porque tanta hipocresía Solo espero que contigo no caiga Esto que hiciste conmigo no se puede perdonar Pido a Dios que tu camino no deje de iluminar Aunque quede sin un money también supe aprovechar Pido a Dios que tu camino no deje de iluminar Aunque quede sin un money también supe aprovechar Allá viene el peluque No hay money en mi bolsillo Estoy pelado No tengo nada No tengo nada Si te importaba Eres dinero Eres el dinero Papito yo te quiero No tengo nada No hay dinero No hay dinero Papito yo te quiero No hay money en mi bolsillo No hay money en mi bolsillo Le regalamos un reloj, era de invitado, horroles. Ay, mi amor, por ti me muero. Por aquí en la fiesta de Marta no hay mujeres interesadas. Todas estas mujeres son mujeres que aman a su esposo y lo aman porque son sus esposos. Estas mujeres no son interesadas, no, señor.